A ver amigos, ¿qué tal? Bueno, les voy a hablar acerca del nuevo programa que está por iniciar de Televisa. Será Parodiando 3, como ustedes saben, este reality show goza de la aprobación del público, ya ha tenido dos temporadas. Como en este año no habrá La Voz México 5, bueno, pues se optó por Parodiando 3. Hay nuevas propuestas. Les tengo aquí información muy importante. Ahora habrá tres capitanes en el programa. Cada capitán tendrá sus equipos y también, además de cada capitán, tendrá su co-capitán. Vamos a empezar con Israel Haitovich. Bueno, él tendrá de la mano al norteño. Aquí los vemos en la imagen. Haitovich ya estuvo antes en Parodiando 2. Fue el co-capitán de Angélica Vale y ellos fueron los triunfadores sobre Julio Zavala. Ok, el segundo capitán será Mauricio Castillo y tendrá a Jesús Guzmán de co-capitán. Jesús Guzmán, ok. Es un comediante que tenía un programa en TV Azteca hace algunos años, además de que es la voz oficial del chavo animado y el chapulín colorado. Ahora se integra a las filas de Televisa, pues participará en Parodiando. Ok, muy bien. Y bueno, Mauricio Castillo ya, creo que ya sabemos quién es. Y para sorpresa de muchos, está también Facundo. Facundo será capitán y su co-capitán será nada más y nada menos que Luisito Rey. Así es que para todos los fans de Luisito, los youtubers, que no se vayan a perder Parodiando, es una estrategia buenísima de Televisa para tener más seguidores, más fans en el programa, incluyendo a Luisito. Y ya él había estado en la isla y estuvo muy cerca de la final de ser el ganador. Pero bueno, vamos a ver, Parodiando, a ver qué tal su participación. Este chico ha crecido mucho, es muy talentoso y ha tenido un éxito grandísimo en YouTube. Nos vemos, hasta pronto ahora.